¿Qué tal todos? Les saludamos desde MDA. En este video hablaremos del tema de derivadas parciales de funciones escalares, daremos la definición y algunos ejemplos en R2. ¿Y qué aprenderemos? Aprenderemos el concepto de derivada parcial de funciones escalares, de funciones que van de R2 en R particularmente, y a calcular derivadas parciales por medio de la definición. Como requerimientos para entender mejor el tema a tratar en este video, recomendamos tener conocimiento de las funciones elementales y de la derivada en una dimensión. Comencemos. Como la definición que vamos a dar de derivada parcial en este video es en R2, comenzamos recordando que el plano R2 es este producto cartesiano, R consigo mismo, y viene dado por el conjunto de pares ordenados de la forma x,y con x,y en números reales. Ahora sí definimos respectivamente las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y, evaluadas en el punto AB de R2 por medio de los siguientes límites. El primero es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto AB, y es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b menos f de a, b sobre h. Mientras que la derivada parcial de f con respecto a y en AB es el límite cuando h tiende a 0 de f de a, b más h, menos f de AB sobre h. Si estos límites existen, diremos que las derivadas parciales en ese punto en particular existen. Y en caso contrario, pues diremos que la derivada parcial no existe en el punto considerado. Antes de continuar de dar el primer ejemplo, quiero observar algunas cosas, dar un par de observaciones. La primera observación es con respecto a la notación que se usa para las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x se denota también de estas tres maneras, de sub x de f, f sub x y de sub 1 de f, y significa exactamente lo mismo que antes. Mientras que la derivada parcial de f con respecto a y se denota así, de sub y de f, f sub y y de sub 2 de f. Y como segunda observación, debemos notar que en el límite considerado en 1, es decir, en este límite, la única coordenada que cambia conforme h tiende a 0 es la coordenada x, la primera coordenada. Eso tiene como consecuencia que en este límite nosotros estamos considerando a f como función solamente de la primera variable, de la variable x. Y es constante esta función con respecto a la variable y. Además, esto implica que la derivada parcial de f con respecto a x, en realidad es una derivada unidimensional. Y por lo tanto, se cumplen las mismas reglas de derivación que se cumplían antes en una sola variable. De manera que la derivada parcial de f con respecto a x, siendo una derivada unidimensional, está siendo considerada como una derivada en la dirección del eje x. Todo esto también es válido para la derivada parcial de f con respecto a y. Solo que ahora uno considera a f como una función con respecto a la variable y y constante con respecto a la variable x. Y la derivada de f con respecto a y es una derivada unidimensional en la dirección del eje y. Ahora sí, comencemos con el primer ejemplo. Consideremos la función f de x, y igual a x por y. Calculemos la derivada parcial de f con respecto a y en el origen y la derivada parcial de f con respecto a x en un punto x y arbitrario. La primera parte, la parte a, en esta parte el punto a b considerado es el origen, el 0,0. Así que de acuerdo con la definición 2, es decir, aquella con la cual definimos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto a b, este límite es el que nos permite calcular la derivada parcial que nos piden. En este caso, como a b es 0,0, entonces acá donde está y donde está b, sustituimos 0 en ambos casos y obtenemos esta expresión. Desarrollar, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f de 0, h menos f de 0,0 sobre h. Usamos la definición de la función f, entonces f de 0, h es 0 por h y f de 0,0 es 0 por 0. De manera que la derivada parcial que estamos calculando es igual a 0, porque en este cociente el numerador va a ser 0, mientras que el denominador es h. Recuerden que h aquí tiende a 0, pero ella en sí misma no es 0, por lo tanto es 0 sobre h y entonces esta expresión, este cociente es 0 y el límite de 0 pues es 0. Por eso tenemos esta derivada parcial igual a 0. Para la parte b, usamos la definición correspondiente a la derivada parcial de f con respecto a x, es decir, este límite. Acá f de x más h, y es el producto de la primera coordenada por la segunda, es decir, x más h por y y f de x, y es x por y. Entonces cuando desarrollamos este numerador y simplificamos lo que hay que simplificar allí, queda este límite, simplificamos acá h y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de y. Como y no depende de h, entonces este límite es igual a y. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a x en un punto arbitrario de x, y es y. Usando la definición correspondiente para la derivada parcial de f con respecto a y y un procedimiento análogo, llegamos a que la derivada parcial de f con respecto a y en un punto arbitrario de x, y es igual a x. En resumen, de esta parte b, tenemos que la derivada parcial de x por y con respecto a x es y, y la derivada parcial de x por y con respecto a y es x. Entonces aquí debe notarse que la observación que dimos, la observación 2 anterior, dijimos que cuando derivamos con respecto a x, y es constante. De manera que esta y que está aquí multiplicando el x, sale de la derivada y derivamos solo x con respecto a x, y eso da 1. Entonces queda y por 1. Por esa razón aquí tenemos y. Y algo similar ocurre acá. Cuando derivamos x por y con respecto a y, x es constante, de manera que x sale de esta derivada y derivamos y con respecto a y, que también da 1, y va a ser x por 1. Por eso da x. Geométricamente lo que ocurre en este ejemplo es lo siguiente. La gráfica de la función x por y es esto que está en azul. Cuando uno considera y constante, lo que estamos haciendo es pensar que estamos solamente sobre este plano que está en amarillo. Cuando vemos la intersección del plano amarillo con la gráfica de la función x por y, obtenemos esta recta. Entonces si y es constante y la recta es la gráfica de la función cuando estamos considerando y constante, la derivada de esta función lineal, que es la recta, es una constante, como ya sabemos. Entonces esa constante es precisamente la y. Algo similar ocurre cuando tenemos el caso en el que fijamos la variable x y tomamos a y como variable. Veamos ahora el ejemplo 2. En este caso tenemos una función f de redos en r definida de esta manera. Cuando x y no es el origen, f de x y vale x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y cuando x y es el origen, la función vale cero. Nos piden calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el origen y la derivada parcial de f con respecto a x en un punto x y arbitrario distinto del origen. Para la parte A tenemos el punto AB igual al origen. De acuerdo con la definición de la derivada parcial de f con respecto a x en AB, que ya se define por medio de este límite y al sustituir A y B en ambos casos el valor cero obtenemos este límite. Entonces eso se transforma en el límite cuando h tiende a cero de f de h cero menos f de cero cero. Todo esto sobre h. Y por definición para calcular f de h cero usamos esta expresión de la de la f porque el punto considerado no es el origen, es el punto h cero. Y usamos esta expresión. Entonces h por cero sobre h cuadrado más cero cuadrado. Mientras que f de cero cero por la definición que tenemos acá arriba para la f es cero. Entonces en el numerador de este cociente tenemos cero y en el denominador tenemos h. El límite cuando h tiende a cero de cero sobre h y por lo tanto esta derivada parcial vale cero. Para la parte B tenemos que el punto AB es el punto x,y y es distinto del origen. En este caso queremos considerar o calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x,y y por definición ella viene dada por medio de este límite. Entonces recuerden que la definición de la f en x,y es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado de manera que f en x más h coma y es este cociente que está acá. Nos toca calcular este límite y lo que hacemos es desarrollar el cociente, lo vamos desarrollando, seguimos desarrollando y vamos obteniendo cada una de estas expresiones hasta que llegamos a esta última expresión que está acá y en esta expresión cuando tomamos el h tendiendo a cero, aquí arriba esto se va para cero, esto acá se va para cero, de manera que arriba vamos a tener y al cubo menos x cuadrado por y y abajo vamos a tener x cuadrado más y al cubo por x cuadrado más y al cubo. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a x en x,y es y al cubo menos x cuadrado por y sobre x cuadrado más y al cubo al cuadrado. Con esto terminamos los ejemplos y quiero dar algunas observaciones finales para concluir. Debemos tener en cuenta que cuando el denominador se anula en el punto considerado, entonces debemos usar directamente la definición. En cualquier caso, aunque este denominador no se anule, la definición siempre puede usarse. Lo que ocurre es que no siempre es lo más conveniente usar la definición, de hecho conviene algunas veces y en la mayoría de los casos realmente, usar las propiedades de las derivadas parciales. Ese tema lo estaremos cubriendo en un vídeo adicional. Finalmente, es importante hacer notar que las derivadas parciales se usan en varios contextos. Se usan para calcular derivadas implícitas, máximos y mínimos locales de funciones escalares, derivadas direccionales, ecuaciones de planos tangentes a superficies de R3, matrices jacobianas y gesianas, derivadas parciales de orden superior y también el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Te dejamos los siguientes ejercicios para que puedas practicar. Recuerda que si te gustó el vídeo, nos puedes dar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado con el contenido nuevo que estaremos subiendo todas las semanas. Si tienes un requerimiento especial, deja tus comentarios y contáctanos.